Sideravisus, noticias de la UNT. El rector de la UNT participó de la undécima cumbre de rectores de América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en Santiago del Estero. El encuentro sirvió para trazar los ejes principales de la educación superior y la integración entre representantes de la región. Sobre la importancia del espacio de reflexión, Juan Cerizola comentó. Hemos venido a este foro en la ciudad de Santiago del Estero. Actuar fehacientemente con conciencia crítica de la sociedad en que vivimos y acordar posturas que queremos llevar como portavoces, allí donde nuestros alumnos, colegas y compatriotas esperan una palabra y una posición. Sideravisus, noticias de la UNT.